Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González ¡Epa! Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente A todas las marxecitas del mundo con cariño Me diste la vida, me diste el amor Dulce madre mía, de mi corazón Me diste la vida, me diste el amor Dulce madre mía, de mi corazón Madre, madre, yo te pido no me des Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Madre, madre, yo te pido no me dejes Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Saludos cordialísimos para mamá Tullina De los supersónicos Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Al grande espacio al cielo Por ser mi lucero Que alucinas mi vida Que alucinas mi vida Los cariños mis entero Agradezco al cielo Por ser mi lucero Que alucinas mi vida Los cariños mis entero Madre, madre, yo te pido no me dejes Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Madre, madre, yo te pido no me dejes Que sin ti yo moriría Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Sonido Nancy Plus 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 Madre, madre, yo te pido no me dejes Que sin ti yo moriría Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Madre, madre, yo te pido no me dejes Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Madre, madre, yo te pido no me dejes Madre, madre, yo te pido no me dejes Madre, madre, yo te pido no me dejes Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor